Y ahora pasemos un poquito hacia el cine, vamos a hablar de cine y vamos a ver ahora sí que la influencia de la influencia y para eso tenemos a Pablo Aura Langer. Pablo, bienvenido y platícanos de qué va la influencia. Pues muchas gracias Astro por la entrevista. Bueno, la película trata de una chica que se llama Leonora, que tiene unos 16 años y ella vive en lo más alto de una torre de un edificio multifamiliar en Tlatelolco y ella está convencida de que tiene el poder, digamos maligno, de provocar la muerte de las personas a las que ella mira. Órale. Entonces, a partir de esto, ella ha estado encerrada en este lugar junto con su abuela, que también se cree esta misma historia y ella piensa, Leonora piensa que es como una especie de princesa que vive en lo alto de un castillo y se ha creado un mundo ahí adentro porque no sale, no tiene contacto con nadie, está aislada del mundo. Entonces, un día la abuela se va y misteriosamente no regresa y Leonora se queda sola, no conoce a nadie, no tiene amigos, no tiene familia, entonces eventualmente conoce a uno de los chicos del barrio y ahí es como va a empezar la historia. ¿La historia qué es? ¿En qué tono va? Es un poco como una especie de película medio de terror, es una especie de thriller, ¿cómo la definirías? Sí, pues realmente es un thriller, es una historia de amor también y tiene algunos momentitos como más ligeros de comedia, también tiene algo de fantasía porque ella tiene este poder que nunca sabemos si es real o no es real, tardamos un buen rato en darnos cuenta de eso, entonces yo la calificaría como un cuento de hadas chilango. Ah, eso está, eso está chido y aparte muy chilanga la ubicación en Tlatelolco y bueno, filmar en Tlatelolco, alguna vez tuve chance de estar en una producción, tiene una vibra bien fuerte, bien especial. Claro, sí, o sea, realmente yo pienso que Tlatelolco es el mejor escenario que pudimos haber tenido para nuestra película porque es un lugar que como bien dices, tiene toda una carga que viene desde cientos de años atrás, ahí se han ido construyendo capas y capas de nuestra cultura desde tiempos prehispánicos, por supuesto tiene toda esta vibra por un lado muy utópica de cuando construyeron estos edificios que se imaginaban esta modernidad mexicana, esta como fantasía de lo que podía ser el México moderno, después tiene todo el peso del tema de la matanza del 68 y después actualmente pues es un lugar que ha decaído con el tiempo que por supuesto no tiene ya nada de utópico. Todavía se respira la vibra del 85. Claro, exacto, sí, sí, por supuesto, también tiene lo del temblor del 85, o sea, han pasado tantas cosas que tienen que ver con nuestra identidad como ciudad, con nuestra identidad como cultura y que es un lugar donde como pasa en nuestra película, la realidad y la fantasía están siempre como en una frontera, pues a veces difícil de definir, ¿no? ¿El guión es tuyo o cómo decidiste filmar esta historia? Claro, sí, esta es una historia que yo ya tenía pensada probablemente desde la escuela de cine y junto con Pablo Emiliano de la Rosa, que es el co-descriptor, nos pusimos a trabajar en esta idea pensando cómo podíamos contar una historia que sucede, digamos que en estas ciudades tan masivas como la Ciudad de México y a su vez eso retratado en un microcosmos como puede ser uno de los edificios multifamiliares de Tlatelolco, donde viven miles de personas separadas solo por pequeñas paredes, pero realmente tú no sabes lo que pasa con tu vecino de al lado, el de enfrente, el de arriba y el de abajo y están todos en un espacio muy pequeño, a lo mejor puedes pasar toda tu vida sin a lo mejor conocer sus nombres, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus fantasías, qué es su vida y todo lo que puede suceder adentro de un espacio así, cómo a lo mejor puede ser que hay una chica que tiene como contacto con cosas fantásticas, cómo al mismo tiempo puede haber un chico que está totalmente en el mundo real, que vive una realidad así muy a ras de suelo, cómo pueden convivir estas dos realidades en un espacio como puede ser un edificio multifamiliar y a partir de ahí empezamos a crear la historia. Cuéntanos, ¿Hubo alguna anécdota, algún algo ahí en la producción, filmando en Tlatelolco, algo que se haya quedado ahí, que sea memorable? Pues mira, o sea, como toda buena filmación y como todo buen proyecto de cine, tiene un montón de anécdotas, se puede hacer la película de la película, porque pues suceden tantas cosas, o sea, de entrada, porque esta película primero la queríamos hacer con recursos propios, lo cual era una fantasía, pero pues nos lanzamos, empezamos a producir y obviamente nos quedamos sin dinero rápidamente, entonces eventualmente logramos, con lo que habíamos filmado que se veía bastante bien, conseguir que el MCINE nos apoyara. Pero por ejemplo, hay una anécdota muy interesante que es cuando la protagonista, Alejandra Cárdenas, nosotros no teníamos dinero para un director de casting, entonces lo que decidimos hacer fue hacer un casting abierto, entonces cuando llegamos al casting, me acuerdo ese día, me asomé por la ventana de la oficina y yo veía gente que se veía desde arriba que daba la vuelta a la esquina de la cuadra, o sea, teníamos ahí una cantidad de personas muy grande que quería hacer casting para participar en la película, estuvimos todo el día haciendo casting desde la mañana y la última persona que pasó a las 11 de la noche fue Alejandra Cárdenas. Entonces fue como muy mágico, estábamos ya tan cansados y con los ojos rojos de ver a tanta gente, que en el momento nos costó algo de trabajo, me costó algo de trabajo decidirme, pero en el momento yo supe que había algo ahí y pues por supuesto fue muy mágico que ella se hubiera esperado casi seis horas para entrar al casting y se hubiera quedado. Y al final ella fue la elegida. Pablo, invítanos a ver Influencia. Bueno, pues los invito a que vengan a ver Influencia a partir del 13 de octubre en exclusiva en Cinemex, va a haber, es un thriller, va a haber mucha emoción, hay una historia de amor, es una película que creo que les va a gustar mucho, además es una película que sucede durante una pandemia, por supuesto que la pandemia nosotros no sabíamos qué iba a pasar, pero está ahí retratada, entonces creo que es una película que les va a encantar. Y es importante ir al cine a ver las películas el primer fin de semana para que no las quiten, así es que vamos a apoyarla. Exacto, sí, creo que les va a gustar mucho Influencia y los esperamos en exclusiva en Cinemex. Perfecto Pablo, pues muchísimas gracias, todo el éxito que seguro lo vas a tener, porque la premisa, la neta suena bien chila. Ah, pues muchas gracias Astro y muchísimas gracias por la entrevista.